Oh, 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 yeah, yeah, this is my confession Oh, 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 yeah, no, no vayas a llorar Si te digo la verdad, me enamores sin pensar en ti Perdóname ya, otro hombre encontrará Que te haga olvidar el dolor que te causé Perdóname, voy a morir Tus besos no tenían comparación Tu voz me traslada a otra dimensión Te juro tú llenabas mi corazón De repente surgió una nueva ilusión No, no fue traición mujer Solo pensaba despechado esa vez Que me cortaste porque a otros te escuchaste En esos días la conocí Cuando llorando me veía pudo consolarme Luego me llamaste corriendo te fui a buscar No la dejaba nunca de visitar Y hoy no tengo que aceptar Oh, 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 yeah, no, no vayas a llorar Si te digo la verdad Me enamores sin pensar en ti Perdóname ya, otro hombre encontrará Que te haga olvidar el dolor que te causé No, 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 no Yo te duela, ella sí me supo valorar Tus palabras me supieron lastimar Y en ella encontré lo que tú nunca supiste dar Es tan difícil tener que decir Que ya no te quiero sin tenerte querido Yo siempre te fui sincero y fiel a ti Y tú no me quisiste oír, no No quiero quedar como si fuera el malo Quiero que me vea como si te fuera engañado Bien sabes que yo mucho había llorado Y vino ella y supo reparar el daño A sus encantos no me pude resistir En su mirada me tuve que derretir Que ya me abrió sus brazos y no me dejó morir Y hoy te tengo que decir No, no vayas a llorar Si te digo la verdad Me enamoré sin pensar en ti Perdóname ya Otro hombre encontrará Que te hagas olvidar El dolor que te causé Perdóname ya Oh, 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 oh No, oh, oh man oh try Que eso no te desafía Yo no te quiero Que te himen No, por qué Esto no me sale Bien çocuk ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!